Van diez noches sin hablar, ya no aguanto esta ciudad, si tú no estás Por más que intente escapar, regrese al mismo lugar y tú no estás De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar Cómo te va, con quién estás, si alguien pregunta vivo aquí esperando regresar A veces bien y a veces mal, no sé si a ti también te pasa igual Le falta empiezas a romper cabezas, ha sido duro mi amor, cómo pesan las fotos que siguen adornando mi mesa Ay cómo duele, ay cómo duele, cuando un hombre pierde lo que quiere Dime por favor que nuestro amor no murió, qué fácil fue quererte Y que no daría por verte una vez más Cómo te va, con quién estás, si alguien pregunta vivo aquí esperando regresar Y a veces bien y a veces mal, no sé si a ti también te pasa igual Yo sé que a ti también te pasa igual No hay diez noches sin hablar A veces bien y a veces mal No hay diez noches sin hablar